Se viene la última carrera de la fecha Ante última fecha del campeonato A ver si podemos salir bien Disconexión brutalísima Puse la segunda, pero solo en esta porque es la primera vez por ese lado Se mató, se mató, se mató Ahora tengo todos los rápidos de otra mía Que se den entre ellos e intentar escaparme ¿Cuánto tiempo puedo hacer tapón sin cometer errores? Tengo que frenarlos en las curvas Para que se agarren entre ellos Me he puesto para afuera Me he puesto para afuera Me he puesto para afuera Ok, ya elegí este lugar Ya elegí este lugar Le tengo que dejar pasar Si es que se mete Ya se metió Todavía estoy, todavía estoy Todavía estoy Todavía estoy Un poquito Un poquito eso fue, ¿no? Un poquito en fecaleta Yo ¿Qué miedo a ti, amigo? Ay, Dios ¿Qué miedo a ti, amor? Ah, oh Ah, oh Eso fue un poquito por afuera, ¿o no? Mira cómo se abre este muchacho, qué buena línea que tiene. Vamos, vamos para atrás, vamos a seguir esto. Sebastián va a venir furioso. Regresa esa tontera. Uh, mira, por tarao, se te fue la oportunidad. Se te fue una oportunidad con Luis Cáceres. Se le fue un poquitito a Luis, y si hubiese estado más cerca, hubiese podido hacer algo, pero no estaba más cerca. Y ya está. A ver, este muchacho viene haciendo mejores tiempos que yo, ¿sí? Vamos a tener que mejorar, sé que puedo hacer algo mejor que esto. Vamos a ver que esta parte sea rápida, porque eso me da velocidad en esta salida. Adentro suave, salgo rápido. Punto 8, no tengo idea cuánto tenía antes. No bien. Punto 9, leíste a esa muerta. No patine muchacho, no patine. Me ganó 3 décimas ahí, 5 décimas, 5 décimas. Medio segundo, ¿qué? Ok. Oh, God. Ok. Y otra vez le hice más rabia. Ok. 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 . . 0.6. . Ahora Está mostrando el bichito por todos lados Bueno, ya ha sido un segundo más rápido Uno que se fue, uno que se fue, uno que se fue Vamos Vamos Mita de carrera Como dijimos antes, ahora vamos a ponerle mucha atención a lo que hacemos, para no ponernos creativos, eso es lo que sabemos que funciona, y de a poquito, si no es ganar ventaja por lo menos mantener la distancia Casi se te va, casi se te va El se va a quedar aquí de acá adentro Y se le movió Se le movió un poquito y me dio un respiro Bienvenido, bonito Se tira muy fuerte ahí Y ahora se va a querer tirar por dentro de mí ¿Qué pasó? Algo hizo Bueno, he echado la vuelta rápido Se te movió, se le movió Se le movió un segundo, tres Se le volvió a mover Haciendo mi mejor vuelta Frenando donde a mí me gusta, sin presiones Están ganando de a poquito Horrible, sufre nada, horrible Y... Libra atrás Alicardo, todavía se fue Estoy complicado con los cambios, estoy metiendo cualquier cosa Y ahora... Lo digo No voy a hacer nada No voy a hacer nada No voy a hacer nada Entonces voy a hacer nada Y ahora voy a dar Se le Joseph por ahora. Son tres vueltas más, tres vueltas más, vamos, tres vueltas. Agarra un ritmo que este funcione y recupera esa vuelta ligera en el rayo más bueno. Terminamos la carga 4 minutos. No hagas tonteras muchachos. Tendrá seis segundos de ventaja, vamos. Nueve, venga. No sé cómo funciona eso. Pfff. 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 No, 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 no. Yo voy a ir perdiendo 3 segundos por vuelta con los de adelante. Por lo menos. Ante, última vuelta. Dobla, dobla, bicharraco, dobla. Horrible esa curva. Alejado de todo el vértice. Tengo casi toda esta recta de ventaja. Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito de vuelta. Tal vez. Ok. ¿Daniel? Bien, ahora vamos a dividir los errores por cansancio y desconsentación. Vamos de nuevo. Mirar lo que estás haciendo y hace lo que funciona. Mirar los segunditos, no funciona. Vencina, estamos bien. Venimos bien, venimos bien. Ya, el sexto está más cerca que el cuarto. Claro, lógico. Voy a ponerla. Cuidado. Cuidado con los errores. Mirar los segundos ya llegaron. Solo meté el camión adentro y ya está. ¡Odio para Daniel! ¡Odiecito! No cometí errores gigantescos. Sí, muchos pequeñitos. Ninguno que me haga perder muchos segundos y por eso estoy contento en la carrera de ayer y en la carrera de hoy. Ningún error gigante de mi parte. Gracias por ver esta carrera. Ojalá les haya entretenido. Nos vemos en la próxima, mis amigos. No tenemos un juego. Es pego. Pero, Daniel. ¡Gracias!